La Casa Roñosa, nuestro habitual segmento destinado a la madre casa y a la mujer argentina. ¿Cómo ordenar el ropero? Oh, atención. ¿Cómo es? Un tema. Un tema, pero... Lo primero que hay que cuestionar es si vale la pena tener ropero. Incluso ropa. Yo tengo ropero, pero la ropa colgada en las sillas, colgada en los picaportes de las puertas, estirada sobre la cama, en el caso de las prendas más levianas, diseminadas por el piso, son de fácil acceso. Producen un fácil acceso que el ropero más bien dificulta. El ropero hay que andar abriendo un cajón tras otro, uno duda acerca de la posición exacta de las cosas. En cambio, las que están colgadas en sillas, en picaportes o estiradas en el piso directamente, se encuentran rápidamente. A golpe de vista, usted ve, por ejemplo, un calzoncillo colgado de la punta de una escoba. Sí, pero no es muy estético. Y además, usted no puede elegir porque el ropero lo que le permite es clasificar. Puede establecer una nomenclatura. Pero usted, ¿qué necesitaría de andar una cosa como si usted fuera un empleado del correo? Sí, vio que hay gente, no sé si usted ordena los sacos, se endegradece según los colores, las camisas. No, yo los meto adentro del ropero, incluso me cuesta cerrar la puerta, y utilizo el último saco para trabarla, la puerta. La manga. La manga o lo que sea, ¿no? Porque la puerta carece de toda cerradura. Claro. Eso sí, sí. Es un ropero de tres puertas que tengo. Ajá. Ah, sí, sí. Está un poco, tiene un poco de humedad. Están creciendo algunos brotes porque es madera. Ah, no, pero la ropa se le va a poner fea. ¿No, no, no? Sí, sí, me agarra un poco de olor. Pero los brotes están preciosos. Me agarra un poco de olor, me agarra. Y además se le va a hacer el musgo en la ropa. Sí, lo que tengo que cambiar es el espejarme. Ah, si usted tiene uno pegado contra una puerta. Un espejo, un espejo, no del lado de adentro, ¿eh? Ah, ¿no? De afuera de la puerta, un espejo. Pero me vendieron un espejo que parece del Parque Retiro. Claro, el Palacio de la Risa. El Palacio de la Risa, que vos te mirás y está muy flaco, muy gordo, seguro. Y lo voy a cambiar. Ahí está bien. A veces, incluso porque yo me peino ahí, prefiero peinarme con la foto. Claro. ¿Con la foto? Y sí, es el peinado más parejo de todos. Sí, pero no tiene ninguna referencia de su tiempo presente en la foto. Es un testimonio del pasado. Corta, corta. Yo se lo hice igual. Pero se va contento. De la hora de adentro de la puerta colgue dos tachuelas con un piolín colgando. Y el piolín, cuelgo las corbatas. Claro. Y después todo lo demás ya amontonado. Sí, tira. Los cajones, tengo uno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ese es el carpintero? Sí. Y lo llamé porque ahí el segundo cajón no me abre. ¿Se le trabó con el primero y con el tercero? No, no me abre el segundo cajón. El primero y el tercero abren. Y si hubiera trabado, no abriría ninguno de los tres, volvería a los tres. No abre el segundo cajón, señor. Bueno, bueno, bueno. Como hay un pequeño espacio, yo a veces meto la mano y pungueo. Meto el hogar, fui a troden y voy sacando más o menos la ropa que necesito. Y más bien hago que mi necesidad vaya siguiendo... Lo que hay. Los avantales del destino. Claro, sí, la ropa que no usa hace tiempo, le quedo atrás de todo en el cajón. La que está atrás no llego con los dedos. A veces le meto un alambre, una aguja de tejer y... Como quien pesca. Como quien pesca y mirá lo que saqué. Oh, hacía tanto que no me ponía. Le lo pongo, mirá. ¿Sabes qué? Acá hay que cambiar las guías. Una polada amarilla que me la prestó Rolón. Acá hay que cambiar la guía de los cajones porque estas guías ya quedaron viejas. Usted tiene que poner una guía metálica, si quiere la podemos colocar. ¿Una guía? ¿Cómo una guía? Una guía por donde corre el cajón. ¿Una guía? Él tenía una guía pero en la parte de la cama para dejarla quieta en la guía de teléfono. No, 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 no. Fue una guía donde el cajón encastra. Opa. Epa. Guarda. Un poquito más de cuidado. Guarda. Con los gestos que hace. Guarda que estoy presente. Que a mí no ha nacido todavía. Donde encastra y corre, no es que encastra y corre. Claro, claro. Y el que el cajón sale corriendo. Y sí. Sobre todo por lo ajeno, ¿no? Claro. El suyo encastró y quedó fijo. Y por eso hay que cambiarlo por uno que corra con un sistema de Rolana, por ejemplo. Pero, por ejemplo, ¿usted se puede vendar los ojos para hacer eso? ¿Vendar los ojos, señor? Y sí, porque él es una persona con respeto a muchos. ¿Perdón, ustedes viven juntos? Sí, vivimos juntos. Señor, ¿cuál es el problema? ¿Tiene algo que sugerir? No, 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 señor. No, está bien. No, porque yo lo que no soporto es que alguien... No me gustó el tono, señor. No, no, no. Por favor. Le explico lo que dice acá el señor. Sí. Yo no permito que nadie pose sus ojos sobre mis prendas más íntimas. Claro. ¿A usted le gustaría que le miraran los calzones? Pero, señor, son prendas adentro de un cajón. No importa. No es como el carpintero. No importa. Yo tengo un nombre acá. Soy muy respetado en el barrio. Sí, muy respetado. Mortadela. Sí. Pregunte por Mortadela y le van a decir quién soy yo. Y yo soy Fiambrín, el amigo de Mortadela. Ah, sí. Fiambrín de la vela. Sí, sí, me acordaba. Pero a él no le gusta, es muy resenoso de su intimidad. Por eso digo, si ustedes se pueden dar los ojos, porque el último que le vio un calzoncillo... Ya no está más. Ya no está más. Y pa. El calzoncillo tampoco. Pero son... No sé qué tiene de especial usted sus calzoncillos. Yo no tengo justamente nada de especial, pero soy muy recantado, ¿no es cierto? Siempre, para todas las cosas de la vida. Ahí está... Sí. Mortadela. No, Fiambrín. Fiambrín. Bueno, yo no sé si voy a poder trabajar así, pero... Está bien. No hay cosa ya que está acá, ¿no es cierto? Y pidámosle a Mortadela. Necesitamos carpinteros porque está acá ya siempre hay un roto o un desconcido. Sí. ¿No es cierto, Fiambrín? Sí. Y, mire, a la cama le falta una pata. Sí. ¿Cómo viene durmiendo hasta ahora? Torcido. Y tengo un dolor acá en el cogote. Por hacer equilibrio. Claro, porque no fui al tipo, al otorrino laringólogo. No, pero el otorrino no le va a curar eso. Eso me dijo. Después de cobrarle 300 pesos. Me dice, vaya mejor a un traumaturgo. Claro, tiene que ir a un traumatólogo para eso. Y además, discúlpeme, lo suyo es grave porque ahora que veo la cama, es una cama marinera. Sí. Me falta una pata en un desnivel. Yo duermo arriba. Muy pronunciado. Él duerme arriba y yo abajo. Mortadela abajo y Fiambrín arriba. Pan con pan comida del sol. Y me dijo este muchacho, el traumatólogo, dice, ¿y usted acaso tiene la cama torcida? Le digo, ¿el señor es vidente o carpintero? O carpintero. Me dice, el traumatólogo. Es que hay muchos casos. Es que dice, estoy cansado, me dice. Ya fastidiado de la profesión. No, usted cae, sí. Sí. No, me dice, cansado de atender casos como este. Sí. Me dice. Porque usted duerme así, como mirando, incluso, y si usted se levanta temprano, sí. Y eso es lo que le da dolor de covete. Porque haga rato, mira el reloj, y como tiene la cama torcida... Este muchacho una vez lo curó. Sí. ¿Te acordás aquel muchacho amigo, que también tenía el covete para un costado? El buscanido. El buscanido, que le decíamos. Y le hizo cambiar de lugar con la mujer. Claro. Porque el tiempo por mirar a la mujer, se daba vuelta. Amigo usted. Y entonces le cambió de lugar a la mujer, y ahora le duele, pero del otro lado. Sí. Se la puso de espalda la mujer. Sí, sí. Ah, mire usted. Bueno, pero esto no tiene nada que ver con... Sí, no, por supuesto que esto se lo puedo arreglar, pero no, hoy no le puedo poner la pata, le pongo un tabique. No, pero ya que estamos, nosotros que quisiéramos lustrar esto, o pintarlo con algún motivo... Ah, ¿quiere pintura decorativa? Efectivamente. ¿Qué quiere? ¿Un fileteado? Nosotros acá, ¿no es cierto? Él a veces se va, va a la esquina, y yo mientras tanto recibo... Sí. Recibo alguna novia, alguna... Él se va a estar a la esquina, digo, andá a la esquina, que tengo acá una cosa. Y por ahí, el que se va a la esquina soy yo, y él también. Sí. ¿No es cierto? No queda nadie en casa. Y entonces, nos gustaría, nos gustaría pintar motivos orgeásticos. Sí. Un par de faunos. Claro, porque ya queremos que cuando uno tiene una cita amorosa, ¿vio? Sí. Queremos ir directo de grano, no sé. Somos gente de directo de grano. Claro, tenemos, nos levantamos temprano y tenemos poco tiempo. Sí. Con poca paciencia. Sí, sí, sí. Bueno, vamos, mirando las paredes. Mirando las paredes, que ahí voy. No sé si te dice algo. Le conviene escribir indicaciones, le dice ya, le dice ya. No, no, pero usted me pinta unos faunos ahí medio, y una nereida ligera de ropa que se le va... ¿Sabes qué pasa en las nereidas? Con un enago del año 46. Sí. Y nosotros hacemos el resto, ¿no es cierto? Las nereidas son difíciles. Mire, yo le muestro, no soy muy buen dibujante, le muestro... Ah, y entonces, ¿para qué viene, señor? Pero usted no era carpintero, señor. Soy carpintero. Para mí, un carpintero, el verdadero carpintero hace cualquier cosa con la madera. Sí, señor. Tanto te hace una cama, como te hace una estatua. Un montaní. Yo conocí a un evanista. Sí. Ah, qué evanista, que... ¿Qué hacía? De todo. ¿Usted le daba un pedazo de madera, que el tipo mismo con las uñas? Sí. Le tallaba tanto... La Venu de Nero, cualquier cosa. Sí. Ah, mire usted. No, mire, mire. El discóvolo. ¿Se lo hizo tallar? El discóvolo. Tenía un discóvolo de madera, que el tipo estaba acá de bajo mano, sacando el disco de acá. Sí. ¿Y dónde se hizo tallar eso? En madera. Pero eso es madera que encontré en el fondo. Sí. Ah, una madera, ¿no? Con una madera de un cajón de fruta. Le digo... Ernesto, porque llamaba Ernesto. Sí. Eh... Le digo... Tassame esto. Tassame aquí. ¿Qué puede sacar de esto? Dice, este me viene bien para el discóvolo, dice. Mmm. No, mire, mis nereidas son así. Ahora no trabaja más este muchacho. ¿Qué está haciendo? ¿Eh? ¿Se retiró? Eh... Se cortó la suña. Sí, sí. Se prolijó. Se le encarnó la uña del medio y se... Se acabó. Bueno, pero no importa, yo no... Está bien, no. No necesito que usted venga a chismear ahí. Miren, miren, las nereidas me salen un poco toscas. Miren, miren esta, por ejemplo. No, pues esa parece un tía, Carlota. La gorda le salió. Nereida, ¿qué comiste? ¿Qué comiste? Se empachó con sardinas. Son dos, tres nereidas juntas. Es mucho. Eso no es suspeitivo para una situación erótica. ¿Qué hace? ¿Qué pusiste? Si quiere esa gorda, dice, tranquilo, como repamos eso. Y si no, tiene que apelar a cosas más abstractas. No, no miento eso. No, no, no. ¿Usted quiere poner un pomero y que nosotros ganemos con un pomero? No, no ganamos con un pomero. No, no ganamos, no ganamos. ¿Y por qué no trae... Es, vaya, quizá que estamos, ¿no? Para ahorrar incluso mismo. Esa foto que sale en la revista de Mujeres Desnudas. Ah, hubiéramos empezado a poner la chinche. Sí. Usted me hace como un friso ahí de madera. Sí. Para que me vea un poco de delicadeza. Claro. Me va a fallar con una chinche en la pared. La mina viene y dice, piensa esto, mirá qué ordinario. Claro. En cambio, usted lo hace una cosa así como para pegar. Nosotros pegamos la foto de las minas, mismo de los tipos. Sí. Están ahí como diciendo qué sé yo qué. Vienen las minas y nosotros le hacemos mirar la foto y chao. Ya está. Y hubiéramos empezado por ahí, señor. Eso sí. ¿Cómo vamos a empezar por ahí? Primero pegue la foto. Además es con las minas que lo queremos hacer. Te crees que son jamón crudo. Claro. Bueno, ¿y esto lo van a quedar sobre la cama, aplicaciones sobre la cama o en algún otro lugar de la casa? En el techo no, porque... En el techo queríamos poner... ¿Vos tenías la idea de poner un espejo? Un espejaime. Todo el techo, un espejaime. Pero no el que tengo en el ropero. No, no, no. Uno que deforme no. Uno que... O que deforme en algún momento. Que deforme a favor. Claro. ¿Eso se podrá hacer? Sí, el espejo se lo puedo aplicar. El problema también con las fotos de las chicas es que con el pegamento después se hace en globo, vio, con la humedad. Mejor. Mejor. Más curva. Este... No, hablemos del espejo. No me cambie de conversación. ¿Qué quiere? ¿El espejo lo quiere en plano inclinado? No, me va a parecer que estoy por caerme. Sí. No, no. No, no. Una pared. Y el espejo de la otra pared. Sí. Éramos como 200 lo que íbamos a poner. Ah, sí, sí. Yo vi también. ¿Me pegué un jabón? Claro. Como en el tarro de Reluzol. ¿Cómo? ¿Se acuerda del tarro de Reluzol? Era un jabón. Tenía un tipo que se miraba en una sartén brillante. Sí. Y en la sartén aparecía el tipo que estaba mirándose en otra sartén brillante en la que aparecía el tipo que así al infinito. Eso que yo creo que nosotros nos gustaría, porque somos muy poco sociables nosotros, no hacemos reuniones casi nunca. Entonces tienes que poner el espejo en el techo y en el piso le pongo. Ah, no, pero me caigo, me parece que me caigo y me levanto. Porque imagínese el panorama que tiene desde ahí. Sí, sí, desde ahí. Porque a nosotros nos gusta, te voy a contar una confidencia, digamos. A ver, a ver. A nosotros nos gusta. Ay, ay, ay. Si no tuvimos la fantasía de ir a alguna, nunca fuimos, a alguna orgía. Ah. Nunca nos animábamos. Pusieron una acá al lado del mercadito y no nos animó a ir, ¿no es cierto? No, te iba en la puerta varias veces. Sí, sí. ¿Y qué pasó, Nando? Pero decía, estaba indicado que había... Sí, sí, sí. Estaba indicado y dice, el espectáculo empieza cuando usted llega. Sí. Y claro, ¿y qué se quiere multiplicar a través del espejo? Claro, porque es como la sensación, ¿no? De que vamos a ser unos cuantos estando ahí, ¿no? Con los dos espejos. Claro, como nosotros no nos da el... No tenemos coraje para ir ahí. Porque tenemos miedo mismo de encontrarnos por ahí con gente que no queremos intimar. No, porque muchos vecinos... Porque eso es lo que pasa en la surgida acá del barrio. Uno se encuentra con cada uno y se cree que porque estamos en una orgea se tienen derecho a todo. Aparte, nosotros nos peleamos con el 50% del barrio. Entonces, imagínese... Claro, lo único que falta es que justo el que estás peleado... Terminemos. ...te viene a tocar... Bueno... Sí. Por eso no vamos. No vamos. No vamos. Entonces queremos la ilusión de que somos muchos con estos espejos, Jaime, que le estamos encargando a usted, cabrón. Sí, me parece perfecto. Ahora, ¿podemos hacer, si no, el cubo completo de espejos? O sea, las cuatro paredes, techo y piso. Uy, eso es una cosa de loco. Pero eso es la quinta dimensión. Sí. A mí me da mucho miedo. Es el famoso cubo de cuatro dimensiones. Yo le cubro puertas, ventanas, todo, y llega un momento que usted no sabe ya dónde está. Qué extraordinario. ¿Y cuánto nos saldría eso? No, no para usted, cinco mil dólares. Cinco mil, cuatro mil, novecientos, podemos arrimar. Yo pensé que eran trescientos pesos. No, no, no. Oye, cuatrocientos pesos le pago. Sí, pero más no. Cinco mil. Cuatrocientos pesos. Es la contraoferta que le hacemos. No, no, bueno, quinientos pesos. Es mucho. Pero yo en espejo, el cubo, el espejismo cúbico se llama, este truco. Ajá. Yo prefiero quedarme con el del armario. Bueno, cuatrocientos pesos. Retírese. Acá dice, muchas mujeres tenemos la costumbre, amigas, de guardar todo pensando que alguna vez nos hará falta. Ex marido. Sí. Pero, no, hay que tirar todo. Ajá. Hay que tirar todo, amigas. Eh, usted no hace todos los años, un día así. La jornada de tirar. La jornada de tirar. Hoy tiro. Tiro, tiro y tiro. Sí. Hoy tiro todo. Yo hice. Y usted, eh, pero muy melancólico fue, eh. Claro. La semana pasada. Claro. Y a los diez minutos ya había tirado a la mitad todo lo que tenía. No podía nada melancólico. Tiré un par de zapatos, después tiré la caja que venía con los zapatos. Ah, no, tenía pocas cosas. Y veo que tiro, que tiro y no, no tenía más nada. Tenía pocas cosas. Muy pocas cosas y las pocas que tengo en uso, ¿no? Mayormente. No, para tirar primero hay que tener. Sí, eso es lo que decía siempre mi abuelo. Es verdad. Él decía, para tirar primero hay que tener. Y agarraba un revólver que tenía y tiraba. Pero para tener hay que saber tirar. Sí. No, mi abuelo estaba loco, evidentemente. Todos lo queríamos mucho, pero cuando sacaba el revólver... Salíamos todos corriendo. Salíamos todos corriendo, saludábamos de la puerta, abuelo, chau, chau. Y el abuelo empezaba a contar historias que él solo entendía y tiraba tiros. Y tiraba tiros, digamos, para ilustrar la historia. Claro, para darle como remate a veces, ¿no? Yo me acuerdo... Yo me acuerdo... ¡Ey, no, pero cuidado donde apunta, abuelo! Tiraba un tiro para acordarse mejor. Ah, dice... O cuando los sobrinos no lo escuchaban, por ejemplo, que andaban correteando... ¡Ah, un tiro! Tiraba un tiro. ¡Hablo yo, dice! O tiro, tiro. O suena un tiro. Muy peligroso eso. Y sí, mató, cinco mató. Sí. Siempre el tipo que pasaban por la calle. Sí, de casualidad. Ah, nunca de la familia. No, no. No, siempre fue muy cuidado. Salvo una vez cuando el casorio de una de las hijas... Sí. De la nieta. De la nieta. Que lo liquidó al novio. Pero, ¿voluntariamente o fue por accidente? Eh, no, no, voluntariamente. No le gustaba nada. No le gustó a este tipo, no me gustó. No, no me cae bien, dijo. ¡Ay! Las últimas palabras del abuelo antes del tiro fue, no me cae bien. No, no me caía bien. ¡Pumba! ¡Ay, bravo! No, no, tremendo, porque imagínate, la familia del otro muchacho no se quedó quieta. ¿Vio cómo es? Claro. ¿Cómo es esto? Una cosa trae la otra. Sí, bueno, vos lo mataste a fulano. Sí, sí, un asesino, un criminal. Bueno, el casorio se arruinó. Se arruinó. De dos siete invitados... Se arruinó, se arruinó. Llamamos a la confitería. Sí, para devolver los sándwiches porque quedamos cuarenta. Claro, no, no. Habíamos alquilado un salón. Dijimos, mire, la fiesta, suspendía la fiesta, no sé qué pasó acá, y se va a sonar a uno. Casualmente, que hubiera sido otro, pero era el novio. ¿Cómo se sigue una fiesta sin el novio? ¿Qué quiere? Le digo al tipo. Que salga la muchacha ponésse de novia y a casarse todo en una noche, no se puede. Claro. Y el tipo tiraba la broma. ¡Eh, qué señor, mirá! Digo, lo mandé a mi abuelo. Claro, ahí no se iba a atrever. Pero los dueños de los salones muchas veces también tienen salas velatorias. Sí, pero no, no era el caso. No, no lo hicieron ahí. Igual este dijo, yo en la heladera por tres o cuatro días te aguanto las cosas, como pretendiendo que la pido iba a conseguir entre cuatro días otro día. Claro, otro no. ¿Cuánto se tarda más o menos? Yo le digo porque salgo poco, ¿no? Hoy en día una muchacha bien, así, le preguntamos incluso a las jóvenes que están presentes aquí, en conseguir un novio pero para casarse. ¿Un tipo...? Sí, una... No, sí, porque yo también, como estoy tratando de casarse. ¿Cuál es el término, no el término medio, el plazo mínimo para conseguir un novio o una novia? Mínimo, así de urgencia. Mínimo, yo le pregunto acá a la gente, más o menos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ocho meses, dijeron allá. ¿Ocho meses? Ocho meses es rápido. Está loco, no. Eso me cochea. ¿Qué más? ¿Seis días? ¿Seis días? ¿Seis días puede ser? Yo abono a esa teoría. ¿Seis días y se casa? ¿Amor a primera vista? No, no. ¿Cómo? Muy buena respuesta también, ¿no? Tiene razón. ¿Qué le voy a explicar? Mándele a su abuelo. Muy bien, licenciada. Resulta que yo también pienso eso, pero me conseguí un salón. Sí. Acá Rodríguez Peña. Acá, que me hacen precio. Digo, ¿se puede usar el salón sin casarse? No, no. No, ya se lo pregunté al tipo. Lo primero que le pregunté. Le digo, no es lo mismo un cumbre año. No, señor, dice. Nosotros aquí quisimos tener una gentileza con usted. Pues se tiene que casarse. Se lo regalamos mismo los sándwiches. Sí, se en casa. A ver, pues. Ya ni... Parece eso, esas herencias en la cual el que dejaba la plata a los tres obleses, el primero que se case, estamos en el mismo brete, ¿no? Y sí, sí, la promo es así. Se tiene que casar. Claro. Bueno, no. Seis días, sí, puede ser, ¿no? Sí, a mí me gusta seis días. Pero allá, no, por allá dijeron que no, que ese día nadie agarraba el viaje. No, no. Pero Necochía es una ciudad chica, donde se suele ser más conservadora, hay que cuidar las apariencias, hay que estar de novio, tiene para acá. Acá no se hace bien, todo sucede, todo sucede de un modo drástico. Sí. Que tal como, no, te quiero más. Pero y en el medio se casó. En el medio, ya me casé y me... Y se separó. Bueno, eh, primeramente, el carpintero... Sí, no, estábamos tirando cosas, no sé qué estábamos haciendo. No, pero usted al final, en ninguno de los trabajos que le hemos encargado... No, lo quiso agarrar. Eh, lo quiso agarrar. Mire, ¿sabe por qué? Porque, eh, usted no es de fiar. Se lo voy a decir... Guarda con mortadela. Se lo voy a decir... Su abuelo me quedó debiendo dos roperos, que le hice yo. Y usted me lo va a tener que pagar. Ja, 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 ja. Oye, es Fiabrín. Oigo, mortadela. No sabe este carpintero en el brete que se ha metido. el querido mortadela por mucho menos díganle ha cortado en feta más de uno aquí ¿dónde me ve? yo soy el capo de la mafia sí señor de la mafia total la mafia total efectivamente la mafia global nombre un negocio cualquiera de este mundo la droga estaba con mis manos nombre otro las fiambrerías también un tercero las carpenterías todo el mundo acata mis decisiones carpenteros sólo queríamos ponerlo a prueba y lamento decirle que no aprobó ¿y entonces qué me toca? entonces uno de nuestros sicarios irá a visitarlo una noche y le mostrará la clase de servicios que prestamos a personas como usted ¿está bien? tenemos muchos asesinos a sueldo ¿eh? sí, sí sí, claro en relación de dependencia quiero acelerarles patróncito todos en blanco quiero aclararles rubiración vacaciones vacaciones salario familiar tenemos un hotel gremial de la mafia preciosa en Necochea Quiero aclararles Que acabo de cobrar en blanco Mi aguinaldo de asesino Que paga puntualmente su corporación Y que hoy Me ha encargado matarlo Estamos frente a un problema Porque si yo no le permito A este muchacho que me mate Vas en contra de tus propias Si querés Yo sabía Que los muchachos iban a dar vueltas Me pones en un compromiso Porque viste Si te mato ¿Cómo quedo? Voy a tener problemas Como un carnero vas a quedar Y si dejo que me matas Que me mate ellos Bueno, naturalmente Pero la corporación prospera Intentamos hacerlo de otra manera Pero el atentado de la pata de la cama Sí, no serás vos No, yo lo perdí Justo el día que organizaron Y también me lo contó Jamón Cocido Yo no fui No, porque viste Siempre el que acostumbra A matar al capo de la mafia Es el que no te lo viste No por nada, eh Fiambrín Sí Pero que organizaste vos Soy yo Estoy podrido De ser fiambre Es hora De que alguna vez en la vida A mí Me toque ser mortadera Tu suerte está echada Sí Ahora sí vas a ser fiambre Pausa Pausa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!